Ubicado en Ciudad Ixtepec, Oaxaca, municipio que forma parte de la ruta migratoria que utilizan los originarios de Centroamérica para llegar a Estados Unidos, el albergue Hermanos en el Camino fue fundado en 2007 por el padre Alejandro Solalinde para resguardar y proteger a los migrantes que están en busca del sueño americano. Provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, miles de hombres, mujeres y niños que salen de sus países en busca de mejores condiciones de vida, o bien para alejarse de la violencia, encuentran en este sitio una mano amiga a un costado de las vías del ferrocarril, donde pasa el tren de mercancías conocido como La Bestia. Para miles de migrantes centroamericanos, el sueño americano continúa vigente, aunque Donald Trump sea presidente de Estados Unidos. Con información e imágenes de Ashley Espinosa Rodríguez. Enviada, Notimex.